Brunswick 40795, Filosofía Barata, Rodolfo Hoyos. Pulquería, dentro de la pulquería. Hoy te casas, Juan de Dios, mi enhorabuena, mi gazo. Tendremos mujer los dos, ¿eh? ¿Cómo es eso? No se me pare de manos una chinchada. Tendremos mujer los dos, porque yo también me caso, porque yo también me caso. Dicen que no tiene cura, el coronel Miraballe. Aquí nadie tiene cura, ¿eh? ¿Cómo de que no tiene cura? Y el cura Hidalgo, pues qué pasó con él. Aquí nadie tiene cura, pues los corre a todos calles, pues los corre a todos calles. Yo tengo un fuerte catarro y no puedo ni acostarme. Pues mi vieja está con otro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Clarado que ya es bueno! Pero, ¿qué dice este amigo? Pues mi vieja está con otro, con otro catarro grande, con otro catarro grande. Hoy la política azteca está muy desarreglada. Ahora dicen que nos quitan el alcohol de la cerveza. Falta nomás que nos quiten el platicar con la vieja, el platicar con la vieja. Unos salen senadores por Tamaul y Paso, Puebla. Otros salen por Jalisco y los otros por donde a ver. Señor filósofo barato, ¿y los otros por donde salen? Y otros salen por Jalisco y otros por poca vergüenza y otros por poca vergüenza.